La mitad del cielo Pudieron con sus males, maldita sea, maldita sea Ni las olitas de la mar que arremedían Desde el levante refrescándole los pies Ni tan siquiera la tormenta más bravía La despertaba de su anochecer Furiosos lazos suplicaban Dios del viento Que resoplara para hacerla levantar Y hasta el peñón perdió el amor y todo el aliento Reventaíto de rezar Más llegó la hora del silencio Y la gran montaña se echó a descansar El bendito sueño de lo bueno Pero nadie supo de su enfermedad Aunque haya personas que certifiquen Que posiblemente fuera la edad Yo sé que lo que acabó con la mujer muerta Fue la venida Y aun estando tan cerca Nunca podría tocar a la más bella ciudad A esa que llama La Perla ¡Llama La Perla! A la perla! ¡Scríbete! ¡Llama La Perla! ¡Llama La Perla! ¡Llama La Perla! ¡Llama! Mandalorando la herida Gracias.